Las frutas cuadradas son un fenómeno interesante que ha surgido a través de técnicas de cultivo y tecnología. Aunque no son naturalmente cuadradas, los agricultores utilizan moldes o enrejados especiales durante el crecimiento de la fruta para darles esa forma distintiva. Este proceso se llama frutas cuadradas o frutas moldeadas. La ciencia detrás de esto radica en la capacidad de las plantas para adaptarse a su entorno. Al aplicar presión desde todas las direcciones mediante el uso de moldes, las células de la fruta responden creciendo de manera más uniforme, resultando en formas geométricas. Aunque estas frutas cuadradas pueden parecer inusuales, su sabor y valor nutricional siguen siendo los mismos que sus contrapartes naturales. ¿Interesante no crees?